Creí que no quedaba más cariño, y sin un adiós tenía que partir Apenas me marchaba, a mi lado la sentí, llorando tristemente, dijo así Vuelve, papi, no te irás de mí, papi, no te irás de mí Porque sabes bien que la vida te di, papi, no te irás de mí Sentí que el corazón se me rompía, y le dije, tengo que tomar el tren Mirándome a los ojos, tristemente me cantó, con esa voz que al alma me llegó Vuelve, papi, no te irás de mí, papi, no te irás de mí Porque sabes bien que la vida te di, papi, no te irás de mí Si hubiera vuelto yo, como pedía, al calor de aquel hogar que abandoné Buscando un nuevo mundo, inventando un nuevo amor, tal vez no escucharía aquella voz Vuelve, papi, no te irás de mí, papi, no te irás de mí Porque sabes bien que la vida te di, papi, no te irás de mí Porque sabes bien que la vida te di, papi, no te irás de mí Porque sabes bien que la vida te di, papi, no te irás de mí